Oración de rodillas Adoremos a Jesús sacramentado De rodillas ante el sagrario que guarda, cuanto queda de amor y de unidad. Vengo con las flores del deseo, para que me las cambies en frutos de verdad. Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz. Tiradas a tus plantas las armas de la guerra, rojas flores tronchadas por un ansia de amar, hagamos de los mares y de la tierra como un inmenso altar. Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz. Como siervos sedientos que van hacia la fuente, vamos hacia tu encuentro, sabiendo que vendrás. El que la busca es porque ya en la frente lleva un beso de paz. Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz. Que en las almas gemelas de las almas amigas se mueven todas juntas en único afán, como el aire ha movido las espigas que hicieron este santo pan. Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz. Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz. Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.